Vamos a continuar con esta noticia que dice lo siguiente, dice El último escándalo de Sánchez, atención, Interior y los presos de ETA. Dice, una investigación de la Audiencia Nacional relativa a los homenajes que reciben los presos de ETA cuando salen de prisión ha destapado un escándalo que afecta al Ministerio del Interior y a Bildu y que explica a la perfección cómo la formación proetarra se ha convertido en uno de los socios más fieles y estables de Pedro Sánchez. Los pactos en la sombra comienzan a aflorar. El responsable de prisiones, mano derecha del ministro Fernando Grande Marlaska, mantenía una relación pistolar a través de la red social WhatsApp con el diputado de Bildu en el Parlamento Vasco, Julín Arzuaga, y con el dirigente de SARE, colectivo de apoyo a los presos de ETA, Joseba Azcárraga, entre otras personas del entorno de ETA. En esos mensajes que hemos conocido en una escandalosa literalidad, el gobierno transmitía a todos ellos información confidencial sobre su política penitenciaria, incluso acercamientos y progresiones de grado de los presos ETA. Bildu ha sido pieza fundamental en la coalición Frankenstein, que llevó a Pedro Sánchez al poder y le ha mantenido allí todos estos años. Probablemente fue el socio más complicado de incluir en el club, pero ahí Podemos, con Pablo Iglesias a la cabeza, jugó un papel fundamental como arquitecto de este edificio imposible. Sánchez no tuvo reparos en sobrepasar esta niña roja de Bildu y ahora tampoco tiene reparos en sobrepasar la niña roja de la amnistía al terrorismo. Señor Darmão, esto ya es el colmo de los colmos, que el director general de prisiones, la mano derecha del señor Marlaska, esté mandando mensajitos a miembros de una organización pro-ETARRA para decirle cómo van a sacar a los presos, con lo que tienen que hacer y qué es lo que tienen que hacer. Información confidencial del Estado español se lo dan al brazo político de una banda armada. Bueno, además aquí estamos vulnerando muchísimos derechos, entre ellos lo primero que hay que decir el Estaduto de la Víctima, puesto que lo que estamos haciendo es vulnerar precisamente el estatuto que se crea para que las víctimas tengan conocimiento exhaustivo de dónde están. Se está vulnerando la ética, la moral, la decencia humana y se está vulnerando que directamente información confidencial se la están dando al brazo político de unos asesinos. Y luego todos los derechos que le asisten precisamente a las víctimas que esta gente evidentemente no ha reconocido ninguno de los casos, ni siquiera ha pedido perdón y mucho menos les ha indemnizado en sus diferentes responsabilidades. Ese Estaduto de la Víctima que debería ser fundamental y que el bien jurídico a proteger en este momento serían las víctimas, nos estamos poniendo en posición de los asesinos en contra precisamente de las víctimas. Yo creo que para entender el terrorismo, hoy estaba recordando un reportaje que le ha hecho Kaki Minuesa al señor Ortega Lara, a quien conozco en persona y he tenido la oportunidad de poder hablar muchísimo con él. Y en ese reportaje, lo voy a publicar mañana en mis redes para rememorar lo que es el terrorismo y lo que ha sufrido, lo que sufren, lo que han sufrido las víctimas. En este caso, Ortega Lara, 532 días en un zulo. Es espeluznante lo que comenta. Vamos a rememorarlo mañana. Y bueno, es insultante estas conversaciones porque lo vemos desde el caso del bar Faisán que se le estaban dando información confidencial a los etarras para que se pudieran escapar cuando habían esas redadas. Y otros agravios, como el caso de ese discurso de Hernando Tegui en el Auditorio Manuel Carpena de Málaga, ¿no? Una víctima de esta, Carpena, precisamente, pues era muy insultante realmente para esos familiares, para las víctimas, estar sufriendo el discurso de una persona condenada por esa apología del terrorismo y que realmente tenga esa afrenta, ¿no? Ese agravio de estar, ese insulto a la moral, a las buenas costumbres, a la dignidad, de haber tenido que presenciar o ver en ese cartel a un auténtico terrorista en un recinto con el nombre de una víctima de esta, ¿no? Yo no sé ya a estas alturas de la película de qué os sorprendéis, ¿no? Cuando recientemente le han dado entrada en la Comisión de Secretos Oficiales a los exterroristas, a los golpistas y a la madre que los trajo, ¿no? Porque a los comunistas ya los entró en la legislatura anterior con Pablo Iglesias Turrión a la cabeza, ¿no? Con lo cual, que el jefe de prisiones tenga contacto directo con un responsable, un ex responsable de la banda terrorista ETA, a mí realmente no me sorprende. Aparte, acabas de nombrar uno de los casos más escandalosos y más corruptos de la historia terrorista española y el gobierno socialista después de lo de Segundo Marey. Es decir, el caso Faisán, Rubalcaba a la cabeza, ¿eh? Con Rubalcaba a la cabeza. ¿Cuántos secretos se llevó esa persona con él? ¿Cuántos 11M se llevó con él? Perdón, ¿cuántos secretos se llevó con él, incluidos algunos del famoso 11M? Es que hemos pasado del terrorismo de Estado que fue el GAL a la colaboración con Banda Armada que es el Faisán. Y ahora pasamos la línea roja de precisamente ir en contra de las víctimas que han provocado desde el terrorismo de Estado, la colaboración con Banda Armada y la violencia de la izquierda que no es otra cosa que Tagrapo, el FRAP y todos los grupos de izquierda.